Gracias por ver el video. Con más Domingo para Todos, señores, esta tarde, nuestro invitado especial de esta tarde. Un señor con mayúsculas, una persona con solo nombre representa el arte latinoamericano en toda su extensión. Un gran amigo de El Salvador, un gran amigo de todos los salvadoreños, hoy un gran amigo de este programa también. Por favor, fuerte sea el aplauso para recibir el Domingo para Todos a... ¡José, José! Y aquí está con nosotros el príncipe de la canción. Bienvenido, José. Bienvenida a esta. Es tu patria. Estoy muy contento de estar en esta hermosa tierra una vez más, sobre todo en razón directa de todas las cosas hermosas que vemos que están sucediendo, que están aconteciendo en esta época. Que Dios los bendiga y que sigan siendo todos muy felices, de verdad. Gracias que sí. Para Honduras, señores, la semana y el salvador por nosotros, el príncipe de la canción, José, José. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenamos al altar, yo lo pido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colombarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte en mis manos, espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte en mis manos, espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Tengo mil noches, tengo mil noches, tengo mil noches de amor, que regalarte, te doy mi vida, a cambio de quedarte. Espera, espera, no entendería mi mañana, no entendería mi mañana, si te fueras, y hasta que admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte en mis manos, espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Espera un poco, un poquito más, me morirían si te vas. Muchas gracias, sinceramente, créanme que recordar estas canciones que me dieron la oportunidad de conocerles, de venir por primera vez a estas tierras hermosas, es para mí algo que me emociona mucho, quiero entregarles otra más, que ustedes han querido que sea mi bandera para siempre, es el triste de Roberto Cantor. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidró. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Hoy quiero saborear, hoy quiero saborear mi dolor, conmigo con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. Que triste fue decirnos amor, cuando nos tardábamos más, hasta la golondrina en hidrógeno. ¡Suscríbete al canal!